Me miras de frente, con aire indiferente, me dices que te marchas, ya mi qué. ¿Pretendes que te ruegues y pidas que te quedes? ¿Volver a lo de siempre? ¿Para qué? Inútil es quererte, si luego de perderte puedes irte de aquí. Siempre atrás de los ojos, convertir en despojos, sin poder revelarme, sin decir nada a nadie. Aunque tengas de pena romperé mis cadenas. Ya llevo mucho tiempo callando lo que siento y ya no voy a aguantar menos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo espero que no vuelvas, yo quiero lo de siempre. ¿Para qué? Inútil es quererte, si luego de perderte puedes irte de aquí. Siempre atado a tu antojo, convertir en despojos, sin poder revelarme, sin decir nada a nadie. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.